No te puedo olvidar Pasadas horas se pesan más Al corcito de mi corazón Dime por qué inspiraste esta canción Te la vengo a entregar Y así jamás me puedas olvidar Y a mí los usos que te di La lluvia puede ser feliz Muy feliz Estar sin ti es un peligroso precipicio Estar sin ti es un peligroso precipicio Estar sin ti He llegado a pensar Que quizás no te vuelva a ver jamás Entérate que te quiero un montón Me duele no estar cerca de tu voz Nunca voy a olvidar La buena estrella de tu palpita El remedio de rojas para ti O si te llegas a joder de mí Pobre de mí Estar sin ti Estar sin ti es un peligroso precipicio Estar sin ti es un peligroso precipicio Estar sin ti Estar sin ti es un peligroso difícil Grado de mí Estar sin ti년 Estar sin ti Estar sin ti